Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi Dios cuida a mi senda y mi santa niñita me cuida a la espalda Con el cuerpo, pasos alteradas, mi equipo se encarga Quiero agradecerme el apoyo a mis primos, gente de la empresa La piedra no canta que a mi me ha brindado el señor Pes y Presta En la espalda se mueve en correda, yo solo descubro que era lejos Y tuve el padre que a mi me ha brindado el señor Pes y Presta En la espalda se mueve en correda, yo solo descubro que era lejos Que acepta mi equipo, que el mundo es caral, me dice no me da